Música 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 No sé qué he entendido, lo voy a intentar. Papi, está pasando el día de la batería. No lo sabía, soy un experto tapando la batería. Si no es buena esa perfición, papi, ahora le decía. Papi es el mejor perfeccionista del mundo. Papi es el mejor perfeccionista del mundo, el mejor perfeccionista del mundo. Papi es el mejor perfeccionista del mundo. ¡Gracias!